Dios te bendiga en este momento. Yo espero que tú te encuentres bien en cualquier parte del mundo donde usted pueda estar viendo este video. Mi nombre es Jorge Santiago y hoy yo quiero hablarle un tema un poquito diferente y es que yo he estado analizando y mirando muchas cosas dentro de la iglesia, de la sociedad y demás. Y lo que yo he visto en los últimos 10 años y es que la gente ya no se quiere casar. Los jóvenes no buscan formar una familia, formar un hogar. No está eso en sus prioridades. Las prioridades de muchos jóvenes hoy día es primero la carrera, bienestar financiero, pasarla bien, tomar tiempo para viajar, para pasear, para compartir entre amigos, amigas y demás. Pero yo he visto que ya la gente no quiere formar un hogar y me pregunto por qué. ¿Quién ha fallado? Falló la sociedad, falló educación, fallaron los padres, falló la iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué la gente ya no quieren casarse? Y me puse a investigar y encontré que las edades en las cuales la gente empieza a casarse ya ha ido aumentando. Antes, para dar un ejemplo, en los años 1990, la gente se casaban a los 24 años. Ya ese número ha ido aumentando. Ya va por 27, por 28, se espera que estos números lleguen a 34 años de edad, que pasen de los 30 años para esperar a casarse. Y así ha ido aumentando en diferentes partes del mundo, Centroamérica, Sudamérica y en Estados Unidos y en el Canadá también, donde la gente ya están esperando mucho tiempo para casarse. Dice aquí que los varones pasó de querer casarse a los 29,3 años en los 1990 a 34,2 años para el año 2016. Y en las mujeres de 28 años a 34 o a 33,4 años. Es como si ya la gente no quisiera casarse, no quiere formar un lugar, no quiere formar una familia. Y esta revista hizo una pregunta, se llama Redacción. Ellos hicieron una encuesta y le preguntaron a las personas por qué estaban esperando tanto o por qué no se quieren casar. La respuesta de ellos era que no ganan nada con casarse. No hay un incentivo al casarse. No les ven un beneficio a unirse a alguien en el matrimonio y compartirle el resto de su vida con una persona. Muchos dicen que sí se casarían, pero nada más por la fiesta. O sea que vemos a una juventud, o vemos a una generación que va creciendo, que al menos que ellos no ganen ventaja de las situaciones, no se comprometen. Tienen que tener un beneficio propio. Y el matrimonio no es así. En el matrimonio tú busca el beneficio de la otra persona. En el matrimonio tú quieres que tu cónyuge sea feliz. Tú quieres que tu pareja sea feliz y tú vas a hacer todo lo posible para que esa persona sea feliz, para que esa persona eche hacia adelante, para que esa persona crezca. En el matrimonio yo no puedo pensar qué tú me puedes dar a mí, en qué tú me beneficias a mí. ¿Cómo yo crezco? No. El matrimonio es, yo quiero amarte, yo quiero valorarte y yo quiero hacerte feliz. Cuando dejemos de pensar egoístamente, entonces nosotros vamos a querer casarnos por crear una familia. Porque ya tú dejas de vivir para ti. Ahora tú vives para tu esposa, tu esposo. Y si Dios te da la bendición de tener hijo, vives para ello. Luchas por ello. Te esmeras por ello. Todo tu trabajo y tu esfuerzo, tú lo haces por ello. En la familia, en el matrimonio, nunca las cosas son para ti, para tu beneficio, para tu bienestar. Como hombre, yo me esfuerzo por mi esposa y por mis hijos. Yo no pienso en mí. Yo no pienso para mí. Yo pienso para ellos. Mi esposa piensa en mis hijos y después piensa en mí. Piensa en mis hijos y piensa en mí. ¿Cómo yo los puedo ayudar? Y todo lo que ella hace, en el trabajo, en la casa y donde quiera, es para el bienestar nuestro. Todo lo que yo hago es para el bienestar de ella y para el bienestar de mis hijos. Entonces yo creo que como padres nosotros hemos fallado en esto. ¿Por qué? Porque también, aparte de que uno hace todo por ellos, hay que enseñarle a nuestros hijos a que ellos deben de trabajar para nosotros. De que ellos deben de motivarse de alguna manera en ayudarnos a nosotros. No que yo todo se lo dé a ellos. Ellos deben de buscar la manera de esforzarse para ayudar a sus padres. Y ahí yo los estoy preparando a ellos para el matrimonio. Yo lo hago por ellos y por mi esposa. Mi esposa lo hace por mí y por mis hijos. Y nuestros hijos, todo lo que ellos hagan, lo hacen entonces para sus padres. Eso se trata de una familia. Entonces aquí vemos que el círculo familiar está en movimiento. Todo el mundo está trabajando en una área. Entonces si nosotros como padres le damos todo, pero no le requerimos a ellos nada, no le pedimos a ellos nada a cambio, estamos fallando porque no le estamos preparando a ellos para el matrimonio. Entonces van a esperar a los 30, a los 40 años cuando ya se sienten solos, que se sienten que algo le falta en su vida y se dan cuenta en que es el matrimonio. Entonces buscan a alguien. Según este estudio, cuando una persona no está, espera mucho después de los 32 años para casarse, la tasa de divorcio es más alto. Entonces, tenemos que prepararlo. No es que queremos que se casen a los 18, que se casen a los 19. Que la persona se case cuando esté capacitadamente preparada para esto. Yo me casé a los 22, casi 23 años. Pues yo me sentía preparado. Yo podía trabajar, estaba estudiando y yo pagaba mis biles, manejaba mi vida y si necesitaba ayuda de mi papá se la pedía y él no me la negaba, me ayudaba de mis padres. Pero me prepararon para que yo me pueda independizar y liderar una familia, manejar un hogar. Entonces nosotros como padres tenemos que preparar a nuestros hijos, delegarles responsabilidades, hacerles entender de que yo estoy ahí para ellos, pero ellos a su vez están ahí para mí, para cuando yo los necesite, lavar el carro, botar la basura, hacer X o Y tarea. Y lo estoy preparando a ellos para el matrimonio. Mira, a mis hijos les enseño cómo se respeta una mujer. A mi hija enseñarle cómo se valora un hombre, haciéndolo conmigo primero. De esta manera lo estoy preparando. Cuando llegue el momento adecuado, ellos van a decir, mira, ya estoy listo. Y conseguí la persona con que quiero casarme y estar el resto de mi vida con ellos. Así que yo quiero hablarle a los padres y a los jóvenes que están por ahí. A los jóvenes les digo, no esperen mucho, pero espera el momento de Dios y el tiempo de Dios. Ahora, no lo dejes pasar. Esa temporada que Dios tiene para ti, esa persona que Dios tiene para ti, no la dejes pasar. Tampoco te apresures. Tienes que fijarte cuándo es que tú estás capacitadamente preparado. Tienes que atreverte a tomar un riesgo. Todo en la vida tienes riesgo. Y muchas personas tienen miedo al compromiso. Ah, ¿y si me va mal? Y si fracaso en esto. Pero algún día tú tienes que tomar riesgo. Todo en la vida es un riesgo. Aprender a manejar es un riesgo. Cambiar de trabajo es un riesgo. Cambiar de país es un riesgo. Sus padres a tener a uno también se están arriesgando. O sea, todo en la vida es un riesgo. Entonces el matrimonio también. Busca ser la otra persona feliz y a ti te irá bien. Busca ser a tus hijos felices y te irá bien. Dejemos a un lado el egoísmo. Dejemos a un lado estas cosas que nos causan solamente autoplacer y autobeneficio. Y busquemos la manera de ayudar a otras personas. Y de eso se trata el matrimonio. Tenemos que yo dejar de pensar en mí y comenzar a pensar en mi esposa. Cómo hacerla feliz. Cómo crear un hogar feliz. Y a mis hijos. Y de eso se trata. Ellos lo harán conmigo. Si yo lo hago con ellos. Así que Dios te bendiga. Dios te guarde. Esto es para pensar. Comparte este mensaje. Espero que tenga un día excelente. Dios te bendiga mucho. Adiós. Adiós.